¿Qué es la creación del primer vivero empresarial de Lanzarote? Hoy en día es importante porque vamos a firmar un convenio para la creación del primer vivero empresarial de Lanzarote. Me acompaña el director de la Fundación INCIDE del Consejo Superior de Cámaras a nivel nacional, que explicará en qué consisten los viveros y cuáles son los objetivos que persiguen. Y me acompaña el vicepresidente de la Cámara que explicará de forma técnica lo que es en sí el edificio y las unidades que tendrá para viveristas y la interrelación que va a haber también con otros centros. Decía antes que es muy importante porque es la primera vez que se crea un vivero de empresas en Lanzarote. Los viveros, la finalidad que tienen es acoger en su seno durante dos años, con la tutela de las cámaras de comercio, la actividad empresarial desde el emprendimiento. Eso garantiza una bajada en la mortalidad de las empresas que emprenden su camino y que la mayoría de ellas, el 50% de ellas, pues cierra el primer año. Y es una tasa de mortalidad en empresas de emprendimiento muy alta. Lo que persigue este vivero, pues es precisamente reducirla y con el apoyo y la tutela de la Cámara seguro que lo vamos a lograr. Por tanto, la isla en breve, en cuestión de meses, contará con este vivero que empezará a albergar y fomentará el emprendimiento y la creación de nuevas empresas en la isla de Lanzarote para contribuir también a ver si somos capaces de bajar la tasa del paro, algo que tanto nos preocupa. Y la PYME, la pequeña y mediana empresa, está demostrado que es al final la más efectiva en bajar las tasas de paro porque es la más que contrata, aunque sea en porcentajes pequeños, pero por la multiplicación el número es importante. Estamos en un momento en el que hacen falta emprendedores, personas emprendedoras, instituciones emprendedoras y líderes de esas instituciones que tengan también una actitud emprendedora. Yo creo que este es un ejemplo clarísimo de que todo esto se cumple y nuestra labor, la labor de la Fundación, es precisamente apoyar ese tipo de iniciativas, a ese tipo de personas y a ese tipo de instituciones. Con lo cual, la verdad es que es una satisfacción enorme. Sé que ha sido una decisión tomada hace tiempo, perseguida y que ha costado la obtención de los recursos, pero una vez más, uniendo esfuerzos, hemos sido capaces de llegar a este momento en el que podemos, gracias al apoyo de los fondos FEDER, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional que gestiona INCIDE y a una apuesta valiente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, poner en marcha un proyecto para la construcción de un vivero de empresas en Lanzarote. Bueno, ¿qué es un vivero de empresas? No tiene nada que ver con la biología, pero haciendo un símil con lo que podría ser una etapa vital, digamos que es una institución que cubre la pediatría empresarial. Es decir, alojamos a empresas recién constituidas y durante un tiempo, un año prorrogable hasta dos, les damos una serie de servicios para mejorar su crecimiento en los primeros pasos. Está más que demostrado, como decía el presidente de la Cámara, que los primeros cuatro o cinco años son críticos en la supervivencia de las empresas. INCIDE detectó este problema hace once años y decidió poner en marcha un proyecto de viveros de empresa. Este será el convenio número 93 de viveros que ya están puestos en marcha, 92 viveros puestos en marcha en España, que forman una red que lo que persigue no es ni más ni menos que ayudar en esos primeros pasos difíciles a los que se enfrentan las empresas a través de servicios de forma absolutamente coordinada con la Cámara correspondiente. La Fundación no trabaja si no es por la existencia de cámaras de comercio y nos apoyamos en ellas para prestar los servicios. Con lo cual, en ese vivero en el que tendrán acceso a un alojamiento en condiciones preferentes, espacios para la formación, espacios para tener sus reuniones, servicios de secretariado, etc. Luego ya cada Cámara adapta el proyecto de vivero a las circunstancias concretas. Supongo que nos explicarán un poco luego en detalle cómo tiene previsto Lanzarote poner en marcha el vivero. Pero en esencia, digamos que es una infraestructura, un edificio, que permite alojar empresas recién constituidas para que en los primeros años de vida tengan un poco más fáciles las cosas. Esta efectivamente ha demostrado que la supervivencia alcanzada en los viveros de INCIDE por empresas que han pasado por ellos, dos años después de haber estado, alcanza tasas del 83-84%, con lo cual demuestra que efectivamente apoyar a las empresas en los primeros años con infraestructuras, con iniciativas como la de un vivero de empresas, funciona y efectivamente permite reducir muchísimo la mortalidad de las empresas. Somos unos convencidos de que las pymes son las generadoras principales de empleo, de riqueza y de inversión y, por tanto, la labor de la Fundación y de las Cámaras en este sentido va enfocada en su mayor parte a este tipo de empresas. Empresas pequeñas, que por otro lado representan más del 90% del tejido empresarial. Por lo cual, una satisfacción saber que habrá un vivero de empresas en Lanzarote que ayudará a los emprendedores de la isla y a las empresas recién constituidas en sus primeros pasos y que prestará servicios que mejoren, sin lugar a dudas, la supervivencia en los primeros años de vida. El vivero va a acoger empresas de nueva constitución. En este caso, en Lanzarote, hemos planteado que sean unas 20 empresas. Vamos a fabricar, a construir 20 despachos entre 15, 25 y 30 metros cuadrados, dependiendo un poco de la distribución. Y en esos 20 despachos es donde se abelgarán las diferentes nuevas empresas que estén aprovechándose de ese vivero, que además tendrá también unas salas polivalentes, unas salas que servirán para que puedan presentar diferentes empresas sus productos, puedan tener reuniones de trabajo y que además puedan desarrollar su labor conjuntamente con el resto de los viveristas, porque se establece una red de comunicación, no solamente entre ellos, sino también con la Cámara de Comercio, porque ahí estaremos echándole una mano y ayudándolos en la medida de lo posible. Además de esas salas polivalentes, pues también se van a poder beneficiar las empresas que allí están instaladas, pues de servicios comunes, van a tener una reservista o una secretaría común, van a poder tener servicios tales como reparografía, fotocopiadora, teléfono, es decir, va a haber un ahorro importante para esas empresas de esos costes que cuesta mucho, pues que en los primeros años que estas empresas necesitan tener esa ayuda, pues esos ahorros significarán poder desarrollar mejor su labor y que ese porcentaje tan importante que tienen las empresas que pasan por los viveros de éxito, como bien decía Ángel, más del 80%, pues sin duda nosotros como Cámara de Lanzarote, evidentemente nos vamos a preocupar y nos alegramos de que ese porcentaje sea tan alto y esperemos que sea lo máximo posible en nuestra primera andadadura. También pretendemos que este vivero de empresas de Lanzarote sea el centro coordinador de las diferentes entes formativos que existen en la isla, porque no deja de ser un lugar también para que las empresas, nuevos nichos de mercado se puedan situar en este espacio. Sabemos que hay en estos momentos tan complicados negocios por explotar en Lanzarote, sabemos que hay nichos importantes que bien asesorados y en ese caso el servicio de viabilidad empresarial lo realizamos de manera gratuita aquí en la Cámara, es decir, cualquier emprendedor se puede acercar a la Cámara y nosotros le hacemos ese estudio de viabilidad empresarial y si le podemos enfocar y le podemos ayudar a la hora de establecer su hoja de ruta en los primeros pasos y si eso además evidentemente pasa porque esté instalado dentro del vivero, pues sin duda será una ayuda muy importante. Yo creo, como bien decía don Ángel y Pepe como Presidente de la Cámara, en estos momentos es importantísimo que los emprendedores surjan, importantísimo que tengan la tutela, en este caso de las Cámaras de Comercio, importantísimo que los empresarios, nuevos empresarios sepan que van a tener una herramienta de trabajo que le puede ayudar y salir en los primeros pasos que son los más complicados y para ello como Cámara de Comercio nos hemos planteado desde el minuto uno que para conseguir esos logros tenemos que volcarnos hacia la emprendeduría y el simple hecho de ya poder firmar esta construcción del vivero de empresas para nosotros es un orgullo y sin duda esperemos que pronto esos 20 viveristas empiecen a trabajar de manera coordinada y de manera eficaz en los próximos tiempos. El vivero estará interactuando con los centros de formación profesional, estamos ahora mismo cerrando un convenio entre el Gobierno de Canarias en materia de educación con los centros de formación profesional existentes en la isla y estará dentro de un circuito. ¿En qué consiste el circuito? El circuito consiste en que una persona empieza a estudiar en un centro de formación profesional, termina una profesión de formación profesional y después emprende, y después emprende el negocio y lo emprende en el vivero. Por lo tanto será un circuito donde el emprendedor pues tiene una meta final y ya se puede programar desde el momento que elige la materia que va a estudiar con la finalidad de al término de ella pues montar una autoempresa y hacer la solicitud en el vivero y albergarlo dentro del vivero. Por lo tanto estamos hablando de que podemos hablar de garantías laborales dentro de lo que es el autoempleo. Eso es importante decirlo porque cuando una persona emprende el estudio, pues bueno, si tiene garantías de que al final puede cumplir un deseo o un reto personal, pues es bueno también saber que lo puede haber cumplido con el vivero de empresas que es el que le quita esa incertidumbre, el miedo y sobre todo el estar al lado de la Cámara de Comercio, pues eso es muy importante porque el asesoramiento, las relaciones y digamos que la guía que se le da permanentemente, eso hace que la mortalidad, como antes decía el director general, pues baje. El presupuesto que tiene este vivero de empresas ronda sobre el millón, millón doscientos en función del desarrollo de la obra puesta en marcha y bueno, será un vivero de unas dimensiones importantes y bueno, para el confort y el bienestar de todos los empresarios y emprendedores de la isla de Lanzarote. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video